A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. ¿Puede el propietario exigir la entrega del apartamento alquilado porque el inquilino tiene un perro y no se aceptan animales? Con esta increíble pero reciente pregunta que me hicieron, les doy la bienvenida a un nuevo espacio de encuentro de mi sección semanal Vivir en Condominios que se transmite por Radio Comunidad. Les habla Yelixe Cortés y aunque parezca insólita la pregunta, pues esta es la consulta que me acaban de efectuar donde tenemos un caso reciente de solicitud de desocupación de inmueble porque el inquilino tiene un perro. Empecemos por aclarar que el régimen de tenencia de mascotas tiene una ley por la cual debemos regirnos. Es la ley para la protección de la fauna doméstica, libre y en cautiverio. Entró en vigencia en el año 2010 y aplica no solo a los condominios, es decir, los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, sino que es aplicable a otro tipo de inmuebles como por ejemplo aquellos que son propiedad de un solo dueño y que se encuentra totalmente alquilado a varios inquilinos. Veamos entonces dos supuestos relacionados con este tema. Uno, la Junta de Condominios no puede prohibir a los propietarios que tengan mascotas en sus apartamentos, es decir, que tenga un perro, que tenga un gato, una mascota. Es desconocer que hay una ley que regula su tenencia y que precisamente impone obligación al propietario de una mascota de garantizar su cuido, así como, bueno, también impone las obligaciones que tiene ese propietario hacia su comunidad con las respectivas consecuencias y responsabilidades derivadas de esta norma. Cuando hablo de este tema, alguien pudiera indicar lo siguiente, pero es que nuestro reglamento de condominio prohíbe los animales en nuestro edificio, o también esta afirmación que es muy frecuente, pero es que en nuestro edificio la Asamblea tomó esa decisión y debemos acatar la decisión de la Asamblea. Bueno, pues ni uno ni lo otro. Si su documento de condominio lo establece, es importante tener claro que las leyes deben acatarse, deben respetarse y en ningún caso, escuchamos bien, en ningún caso un documento de condominio ni una asamblea de copropietarios pueden imponer normas que vayan en contra de lo que establece la norma vigente. Es bueno que recordemos que el documento de condominio, ¿quién lo redacta? El documento de condominio lo redacta el constructor del edificio. El legislador no intervino en su formación y no podemos aplicar una norma que vaya en contra de las leyes. Habiendo aclarado este punto, que era necesario, es importante saber también que no solo tenemos esta ley que regula la tenencia de mascotas, sino que hay también ordenanzas sobre convivencia ciudadana que regulan la propiedad y tenencia de animales domésticos. La mayoría de ellas tienen su normativa que se encuentra concatenada con la Ley Especial de Protección a la Fauna Doméstica. Es importante que conozcamos estos cuerpos normativos para saber nuestros deberes con respecto a la tenencia de animales en nuestros inmuebles. Vamos entonces ahora con el segundo supuesto. Un propietario no puede prohibir a su inquilino que éste tenga mascota en el inmueble arrendado y peor, peor aún, no puede solicitar la entrega o pretender el desalojo del inmueble alquilado amparándose en la supuesta prohibición de tener animales en las viviendas porque tal prohibición simplemente no existe. Entonces, tal como he mencionado, existe esta ley que establece el régimen aplicable a la tenencia de mascotas y uno de sus artículos, por ejemplo, regula aquello de que estos animales no permanezcan solos en áreas comunes. No se prohíbe, solo no deben permanecer solos en áreas comunes. El propietario que se vale de que su inquilino tiene una mascota para que le entregue el inmueble desocupado desconoce no solo que existe la ley de protección a la fauna doméstica libre y en cautiverio que acabo de citar y que se encuentra vigente, sino que desconoce también que actualmente se encuentra vigente el decreto que suspende los alquileres y, por ende, suspende los desalojos de viviendas. Amén de que es un procedimiento que debe contar primero con el procedimiento administrativo previo ante la SUNAVI para posteriormente poder tramitar el procedimiento judicial, es decir, la demanda ante los tribunales competentes. Y si queremos ahondar más en el asunto, desconoce también ese propietario que pretende exigir a su inquilino que le desocupe el apartamento alquilado, que hay una sentencia en nuestro máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, que prohíbe los desalojos de viviendas mientras persistan las circunstancias que dieron origen al estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, así como las que dieron lugar al decreto de suspensión de alquileres y sus posibles prórrogas, y en cuya dispositiva se ordenó la suspensión de las ejecuciones de desalojos de inmuebles destinados a vivienda. Les recuerdo que sobre este tema hay un hilo en mi cuenta Twitter. Por esta plataforma me consiguen como Cortés Yelitze. También tienen una entrada en el blog www.yelitzecortez.blogspot.com donde hay un resumen no solo del decreto que suspende los alquileres y los desalojos, sino que también pueden conseguir esta ley que acabo de citar, la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica. Finalmente les indico cuál es el organismo ante el cual puede dirigirse el inquilino ante esta increíble pretensión de su propietario arrendador. El inquilino debe dirigirse al órgano con competencia en materia de arrendamientos de viviendas. Es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, SUNAVI. Me despido esperando que sea de utilidad la información aportada. Reciban un cordial saludo y espero que podamos escucharnos en un nuevo espacio. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com